Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito y les presento a la familia Teletubbies. Seguimos con Katherine y Jake y miren quién llegó. Meño Lugo. Adelantito nos vas a cantar nuestra canción. Y miren estas hermosas actrices. Fernanda Romero y Martina Laviñaz. Bienvenidas. Qué gusto tenerlas nuevamente aquí. Tú ya eres como hermana de nosotros. Pero bueno, es momento de estrenar este juego que se llama Letras o no Letras. Bueno, dos integrantes de un equipo van a pasar aquí a la alfombra. Yo les voy a ir mostrando cuatro diferentes letras que ustedes tienen que formar con sus cuerpos aquí en la alfombra. Mientras su compañero de equipo tiene que adivinar qué palabra se puede formar con esas cuatro letras que van a estar en desorden. Obviamente, el equipo que tenga más aciertos va a ser el ganador. ¡Listos! ¡Listos! Y para que nos pongan la muestra, que vengan aquí Meño y Platanito. ¡Vamos, Meño! ¡Listos! ¡Listos! Les voy a mostrar la primer letra. Ahí está la primer letra. ¡Venga! ¡Rápido! Ahí se está acostando Platanito. Eso, ya se tiró. ¿Qué va a ser Meño? Acuérdense cuál letra es. Acá, acá. No, acá, aquí, a la mitad. Ándale, sí, así. Así va bien. Y luego... Ahí está. Y la segunda letra es esta. ¿Cómo la van a hacer? ¿Quién sabe? Mientras Katarín ya tiene la primera. ¿Qué letra será? Fíjate bien, Katarín. ¡No! ¡No, pues! ¡No, no, no! Sí, sí, Meño. Eso, eso. No, Meño, al revés, al revés, ¿no? Al revés, eso. Ahora sí. ¡Perfecto! La siguiente es esta. Uy, uy. No, no es uy. Es otra letra. Venga, Platanito. ¡Es acostado en la compra! Empieza. A ver cómo la van a formar. Sí, ajá. Ahí va. Se necesita ingenio, ¿eh? Sí, vayan viendo, muchachas. ¿Seguro? Ahí, Meño, como todo un conocedor, ya le está dando señas. De que la forme. A ver. Ahí va más o menos. Algo así. Y vamos con la cuarta y última letra. ¡Uf! La de... ¡Uf! Tú abajo, güey. ¿Sí? Bueno. Perdón. ¡Ay! Y ahí va la piña gigante que se pone arriba. ¡Perfecto! Perdón. Perdón. ¿Qué les parece si vemos las cuatro letras? Que están en desorden. Tú tienes que adivinar qué palabra se puede formar con esas cuatro letras. Ahí están. Eh, creo que es sexy. Vamos a ver. Y... ¡Sí! 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 Se forma la palabra sexy. ¡Ándele! 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 Bueno, vamos ahora a pedir la presencia de Jake y Fernanda. Vamos a ver si ellos también lo pueden hacer. ¿Listos, muchachos? Ya. Bueno, pues ahí les va la primera letra. Ahí está. Ok. Ahora. Y mientras Martina pone atención... Ya dice, si no es lucha... Empiezan teniendo problemas ahí para formar la primera letra, que está muy clarita. Bueno, venga. Este equipo va rapidísimo. ¿Sale? Ahí está. Están más jóvenes. La juventud se impone contra Platanito. A ver. No, está rara esa letra. Acá, miren. Ya se confundieron. Les voy a enseñar. Es esta. Es esta. Véan, ven. Están cambiando de posición. Ahí está. Sí. Sí, está mejor. Bien. Mucho mejor. Ahora sí. Ahora sí. Correcto. Ok. Esa está fácil, dice Fer. ¿Sí? Bien. Y entonces vamos a la última. Cuarta y última. Ok. Oh, ya se está quejando, Fer. Recuerden que ustedes son jóvenes. Tienen esa flexibilidad que tienen que ver aquí. ¿No? Dice que no. ¿Cómo que no? Sí, creo que sí tiene idea. Ya, ya, ya. ¿Se están poniendo de acuerdo ahí? ¡Éralo! ¡Listo! Bueno, vamos a ver las cuatro letras que están en desorden. Te recuerdo, Martina. Están las letras ahí en desorden. Pero ahí están. ¿Listo? Ya puedes adivinar cuál palabra se forma con esas cuatro letras. Creo que es golf. ¿Golf? Sí. ¿Vamos a verla? ¿Y qué dice el público? ¡Sí! ¡Sí! Efectivamente. La palabra escondida era golf. Bien, bien, bien. Muy bien. Tenemos que hacer un desempate. ¡Vamos, vamos equipo! Sí. Pero ahora, las que van a pasar aquí para hacer las figuras de las letras van a ser Catherine y Martina. ¡Vamos, vamos! El equipo que logra adivinar rápidamente va a ser el ganador. ¿Listos? Vamos, vamos. ¿Están listos? Pongan atención. Aquí les va la primera letra. Ah, ok. Venga. Muy segura. ¿O quiere decir la recta que no la otra? Sí. Sí, ahí se está poniendo de acuerdo. No, no, no. ¿No? Martina dice que no. Así. ¡Sí! ¡Ah, muy bien! ¡Está perfecta! Ustedes, equipos, váyanlas viendo, ¿eh? Porque que diga la palabra primero va a ser el ganador. ¡Muy bien! ¡Rapidísimo! Esta todavía está más sencilla. Ahí están. Están formando una... ¡Uh! Si no la entendieron, ni modo, lo siento. Venga. Ok, listo, tiempo. Ahora sí, vamos a ver las cuatro letras en desorden. A sus lugares, equipos, vamos a ver las cuatro letras en desorden. El primer equipo que diga la palabra será el ganador. ¡Lico! ¡Lico! Sí, lo dijeron acá, perdón, lo siento. Fernanda, Fernanda se adelantó y dijo, por lo tanto... ¡Yo dije Lico! Los ganadores son Jake, Martina y Fernanda. ¡Yo dije Lico! Pero Lico no es famoso. ¡Lico! ¡Lico! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.